Seguimos con lo que dejó la victoria de Coronel Daza sobre el auténtico, ahora estamos con la figura del partido. Bueno, Wilson, un buen victoria hoy y alcanzan lo más alto de las posiciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, sí, sí. Es un rival complicado. Creo que son chicos de correr mucho. Tienen un técnico que siempre plantea los partidos bien. Por ahí nosotros cuando metimos el tercer gol creo que aflojamos un poquito el pie del acelerador y bueno, pero creo que fuimos justo ganadores. ¿Cosas para corregir de aquí a futuro? Lo hablamos ya con los chicos, que siempre cuando creemos que liquidamos los partidos por ahí nos meten un gol y por ahí no está liquidado el tema. Creo que eso tenemos que corregir. Seguir, vayamos ganando 3-4-0, seguir con la misma intensidad, no bajar. Bueno, pero son errores que trabajaremos en la semana y bueno, lo que hicimos bien trata de mejorarlo también. ¿Cuál es el objetivo de ustedes como plantel, teniendo en cuenta que ya tienen asegurado su participación en el torneo Federal Amateur? Sí, sí, es complicado. Yo, bueno, gracias a Dios, tengo por ahí varios partidos encima. Quiero decir que puedo explicarle a los chicos de que siempre que se asume un compromiso hay que tratar de hacerlo de la mejor manera. El club te lo exige, la gente te lo exige y nosotros tenemos que acostumbrarnos a ganar tanto en los entrenamientos amistosos y sea la competencia que nos toque jugar. Eso hay que tratar de inculcarle a los chicos. Hay muchos chicos que son de inferiores, que vienen, que están haciendo sus primeras armas en primera división y tratar de encaminarlo por ese lado, ¿no? Viste la figura hoy, Wilson Moreno. ¿A quién va dedicado? Gracias, gracias. A mi familia, a mi familia que siempre se queda en casa cuando uno va a entrenar. A Dios, que bueno, yo me muevo por él. Y bueno, a ellos, a ellos principalmente. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Gracias.